Yo nací ahí en la pobreza, esa me fue acompañando de las doce hasta las seis Cuando yo viví en el barrio me enredé en la delincuencia y vieran como me ha gustado ese trabajo Por el Sunside Finikera me miraban ruleteando de Dickies y Tenis Nike Cuando no tenía un centavo y buscándole a la papa conocí a alguien y me puse a hacer mandados Armas con madera fina y unos cohetes color negro que el miedo lo traigo a un lado Por debajo del asiento y un chavo de pura oreja segurito fue pa' espantarnos el sueño Me empezó a cambiar la suerte de la noche a la mañana y atrás quedaron las brechas Y esas trocas bien cargadas, tres teléfonos sonaban en caliente y en caliente arremangaban Mi nombre queda olvidado, solamente se me apodó y eso de estar ya les dejo Lo traigo en mi treinta y ocho, soy alto de piel morena, tatuado y con toda la pinta de cholo Y un bloncito pa' el estrés con guasito y ochimasto, no es que quiera presumir Pero me gusta enfiestarme y que suenen las charchetas de contacto que ahora quiero emborracharme Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso reciben, no me busquen o se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido, solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido y bendito sea mi Dios, sigo al cien Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando y ustedes no mas me ven La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven Si supieran que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando y ustedes no mas me ven En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender Pensé en retirarme, cuando volteé a ver a mi familia Vinieron a buscarme, la fama acompañada de la envidia No pude escaparme, como bajarme si ya estaba tan arriba Muchas entradas me cerraban la salida La mafia se adueñaba de mi vida Me puse una meta, así es como empezaba en mi carrera Tocaron a mi puerta, como cerrar la silla estaba mas que abierta Tu voz a la oferta, con hambre me sobraban las carencias En este mundo tan lleno de indiferencias No es un pretexto, pero acabo mi paciencia Seguimos en contacto mi compa Alex ¡Pendiente! ¡Ay, ay! Me rolé entre gente De pronto me encontraba en el ambiente Con tanto corriente Es muy sencillo que te embarres de repente Llegaron los clientes Después como lavar tantos billetes Sentí que me miraban diferente Cuando varios ya me llamaban jefe Me pusieron trabas Las piedras fui quitando del camino Me dio mi palabra Muy buenos socios y finos amigos Quisieron retarme Cuando vieron que era mucho el paquete Y como no me gusta lo que todos tienen Sigo luchando y aun soy el que se mantiene Carro deportivo Y como dinero en la bolsa Son lujos que acostumbraba Escuela de paga Plebitas de sobra Aquel plebe disfrutaba Hijo de un pesado de clave R7 Pobre del que lo tocara Era viernes 13 de aquel mes de mayo El plebe andaba tomando Iremos a un antro Le dice a su amigo Pues ando bien entonado Quiero ver plebitas Y bailar un rato La mesa ya he reservado Llegaron al antro Y era medianoche Estacionaron su carro Se acercan dos guardias Les abren las puertas Y los conducen al antro Bienvenidos plebes Al rato te veo Voy a llevar a la dama Se sube a su charger Bien acelerado Y el boulevard agarraba Cayo en un reten El plebe le dijo No saben quien es mi padre No nos interesa Dijo el oficial Aquí vamos a atorarte Vienes indispuesto Tu vida peligra Y la de tu acompañante El plebe enojado Le llama a su padre Y le paso al oficial Yo soy R7 Le doy un minuto Para dejarlo pasar Se anda divirtiendo Deje lo que goce Y no discutamos más Señor R7 Soy el oficial Con quien hablo hace un momento Le doy un minuto Para presentarse A reconocer el cuerpo Su hijo ha chocado Cuando murió él Y la dama Se pudo evitar Todo esto Tod한 mi hijo ha chocado Y la dama Y la dama Mi hijo ha chocado Y la dama Y la dama Y la dama Y la dama Disculpe mi amigo, pero se confunde Yo ya no la amo y eso no lo dudé De pieza a cabeza, ya la disfruté Y si tiene dudas, pregúntele a usted No tengo dinero, pa' comprar la luna Pero sin palabras, para ser muy franco Y unir este barco Lo que usted no sabe, ella aún me ama Yo que la conozco, le apuesto mi vida Que lo que está es despechada Abra bien los ojos y cierre la boca Mande divulgando que en la vida de ella Yo fui muy poca cosa Le daré un consejo, espero y lo tome Si ella está de malas Para contentarla Dígale mi nombre Y pa' que vea como se le contenta Y se acuerde del contacto Abra bien los ojos y cierre la boca No ande divulgando No ande divulgando Que en la vida de ella Yo fui muy poca cosa Le daré un consejo, espero y lo tome Si ella está de malas Para contentarla Dígale mi nombre Hombre Dígale mi nombre 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 Que en la vida de ella Dígale mi nombre Dígale mi nombre Dígale mi nombre Y que tu silueta Y que tu silueta Y que tu silueta Un día cambiará Y que tu cara bonita No será la misma, te marchitará Que ese te venga en los años Y que el calendario no lo detendrás Que perderás tus encantos Y un día de tantos mi amor no tendrás Si por eso piensas que no te quiero Te equivocas porque sin ti me muero Porque aunque pasen los años Te amo y crecen a diario Las ganas de amarte y hacerte feliz Y no me importa si piensas que otra tal vez me provoca Si solo mis ojos te fijan en ti Y aunque transcurran los años Serás lo mejor que me pudo pasar Y hoy y siempre Serás lo mejor que me ha pasado Si por eso piensas que no te quiero Te equivocas porque sin ti me muero Porque aunque pasen los años Te amo y crecen a diario Con las ganas de amarte y hacerte feliz Y no me importa si piensas que otra tal vez me provoca Si solo mis ojos te fijan en ti Y aunque transcurran los años Serás lo mejor que me pudo pasar Lo mejor que me pudo pasar Si solo mis ojos te fijan en ti Si solo mis ojos te fijan en ti Y aunque transcurran los años Si solo mis ojos te fijan en ti Si solo mis ojos te fijan en ti Necesito una comida Compañera, que me ame y que en verdad me quiera, que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. Necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera, que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor. Porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, que soledad, la felicidad. Donde está yo la quiero encontrar, porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, que soledad, la felicidad. Donde está yo la quiero encontrar. Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Y no puedo detener mi llanto Amigo, quiero confesarle Quiero platicarle Qué es lo que me pasa Empiece Se le ve en la cara Que algo no anda bien Téngame confianza Amigo Ya no está a mi lado Y esa es la razón Que provoca mi llanto No fui Lo que ella esperaba Ha pasado el tiempo Y sin que me quisiera Yo más y más la mamá Amigo Comprendo su pena Y si me permite Quiero aconsejarlo Lo escucho Pero por favor No le diga a nadie Que me vio llorando Mándela al diablo Pero es que no puedo Dejar de pensarla Déjese de cosas Guarde el silencio Póngame atención Y oiga mis palabras Cuando vino al mundo Usted estaba solo Ella aún no estaba Tiene razón Y ahora que lo pienso Ella en esta vida No es indispensable No me dio la vida Este gran regalo Me lo dio mi madre Ya no sufriré Por otra mujer Gracias por ayudarme Mándela al diablo Pero es que no puedo Dejar de pensarla Déjese de cosas Guarde el silencio Póngame atención Y oiga mis palabras Cuando vino al mundo Usted estaba solo Ella aún no estaba Tiene razón Y ahora que lo pienso Ella en esta vida No es indispensable No me dio la vida Este gran regalo Me lo dio mi madre Ya no sufriré Por otra mujer Gracias por ayudarme No me dio la vida Me loion No me dio No me dio la pena No me dio No me dio la pena Se llamaba no sé Fue lo primero que olvidé Solo recuerdo que como la amé No he vuelto a amar No he vuelto a amar Tan sencillo caí Tan fácil me atrapé Sin previa autorización Llego y mi miedo fusiló Me hipnotizó Sus besos inventaron Un sabor que no he podido hallar En otro beso Su cuerpo albergado Una pasión descomunal Que daba miedo Pero se fue Pero se fue La arrastró el viento Pero se fue Y me dejó Solo el recuerdo Sus besos inventaron un sabor Que no he podido hallar Que no he podido hallar En otros besos Su cuerpo albergaba Llegaba una pasión descomunal Que daba miedo Pero se fue Pero se fue La arrastró el viento Pero se fue Y me dejó Solo el recuerdo No he podido hallar 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 Pasando los días y yo no sabía Por qué este destino a mí me tocaría Ver a mi hermano lo peor en la vida Le pido a mi Dios me lo regrese un día Se llegó el momento que nunca esperaba Que mi hermano Eric se me adelantara Un sueño de grande alguien te arrebataba Que a ser bombero tú me lo gritabas Cosas de la vida todos se me volteaban Según mis amigos ellos se marchaban Pero mi compadre aguanto la vara Nunca olvidaré que ese viejo Conmigo brincará Y sin olvidar A la que siempre estuve ahí con Paol Mar Con Paol Mar ¡Ay, ay! Como le agradezco a mi padre y mi madre Darme el ejemplo a salir adelante Por mis hermanos vamos a demostrarles Que batallaron que nunca fue en balde Trabajando duro con mi compa Alex Callando sicones vamos a demostrarles Que suene contacto y la doble bandera Con el agua clara traigo fijas mis metas Ahora mi junior me toca enseñarle Que todo en la vida tiene que ganarse Aquellos se fueron les toca mirarme Pedirme favores Les toca humillarse Un barrio de cholos donde soy muy conocido Desde mi infancia que recuerdos he tenido Pa' los trompos fui muy bueno Y pa' tirar trompos también Para las maquis vieran como la cuanqué Unas retas en las canchas nomás pa' ver quién es quién Una coca en bolsa pa' después calmar la sed Varios roles en la baica con mis compas me aventé Fueron momentos que en la cuadra disfruté Pero la vida es cabrona y ahí me la aventé Han cambiado muchas cosas tal vez para bien Pero aún sigo en el refuego ya me involucré Sin olvidarnos de la colonia de los canales señor Conta Los pies en la tierra mi ama me inculcó muy bien Y gracias a eso todo me ha salido al cien Me aferré por lo que quise y con la gente lo logré Una que otra envidia pero que le voy a hacer Dicen que soy mala gente porque miran que hay con qué Lo poquito me ha costado vieran que le batallé Son los frutos del trabajo si sabes permanecer En acción están los primos cuando sale algún deber Por delante va mi madre mi hijo y mi mujer Ya lo que pase a futuro Dios ha de saber El vuelo está despegando yo ahí los vuelvo a ver El vuelo está despegando yo ahí los vuelvo a ver Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta quien perdió mal de la cuenta Viste tú te quedas sin amor si es que sientes ausencia Es que mi corazón para tantas desilusiones no fue diseñado Si esto fue un juego debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego Te viste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Tú quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Lo hablo deZab crushes en radio Y si, quiero que conozca Recuerdo Jalés, un final de 10 Hace tiempo atrás, cuando comencé Tuve que aguantar, el sueño y el estrés Pa' sacar varias ganancias día con día El reloj giró, tres años llevo En este deber, andamos al cien Junto a mi carnal, supimos hacer El negocio que nos llevo pa' la cima A veces se gana y a veces se pierde Eso que les quede claro, si no lo aceptan no apuesten Aquí sigo pa' adelante y trabajando Pero nunca se me olvida de aquellos que se burlaron Porque en el camino andamos Y puro RV Music Ya llevo el peligro viejo Ahora andamos bien, la suerte cambió Y pude triunfar, así como el real Para celebrar que el verde salió Ahí nos miran por las vegas ruleteando Doy gracias a Dios por lo que me dio Pero voy por más, soy corto de edad De ser B empecé, la suerte cambió Hoy los clientes llegan de varios estados A veces se gana y a veces se pierde eso Que les quede claro, si no lo aceptan no apuesten Aquí sigo pa' adelante y trabajando Pero nunca se me olvida de aquellos que se burlaron Porque en el camino andamos Música 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 Gracias por ver el video.